Música Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a una entrega más de este subprograma Profundizando en la Fe, que se transmite por este canal Televida, el canal de la familia Como siempre vamos a iniciar poniéndonos en las manos de Dios, invocando al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa Damos gracias a Dios por la vida, gracias por el aire que respiramos, por el sol, por la lluvia, por la tierra Todos esos dones que son regalos de Dios para nuestra existencia, el que nos provee de todo lo necesario para vivir Gracias también por el don de la palabra que nos llega a través de la iglesia, a través de sus apóstoles Gracias Señor porque tú entras en una comunión de vida y de amor con nosotros Te pedimos nos ilumines, ilumines nuestro corazón, ilumines nuestras mentes Ponga palabra en nuestros labios para profundizar en tu misterio, profundizar en la fe Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Pasemos ahora a meditar el Evangelio hoy tomado de Lucas 16, 9, 15 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Gánense amigos con el dinero injusto Para que cuando les falte, les reciban en las moradas eternas El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado Si no fueron de fiar con el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, ¿lo suyo quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos Porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro O bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo No pueden servir a Dios y al dinero Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él Jesús les dijo Ustedes presumen de observantes delante de la gente Pero Dios les conoce por dentro La arrogancia con los hombres, Dios la detesta Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, la palabra de este día, el Evangelio que Jesús hoy nos trae Trae una gran enseñanza con relación al uso de los recursos materiales El uso del dinero El que no es de fiar en lo menudo, tampoco en lo grande es de fiar Y por eso, ¿cuánto vale la honradez? ¿Cuánto vale la honestidad? En el uso de nuestros propios recursos Y es ser honrado aquel que sabe administrar y usar los bienes terrenales Para ganarse amigos, como dice hoy Jesús, nos dice hoy Jesús en el Evangelio Ganarse amigos para que te reciban en la vida eterna Recuerdo a la Madre Angélica diciendo una vez que todas esas personas a las cuales tú un día le hiciste un bien E hiciste una obra de caridad con ellos Estarán esperándote allí en la vida eterna Y Jesús los ratifica hoy en esta palabra que acabamos de escuchar Para que cuando les falte, les reciban en las moradas eternas Y ya en el juicio final, nos dice Jesús en el Evangelio Que se nos olvida esas obras de caridad que hacemos Porque claro, el que ama no lleva cuenta ni del mal ni del bien Ni del mal ni del bien Porque ama, porque se entrega, porque lo que hace, lo hace Desde el amor de Dios que inunda su corazón Que baja hasta lo profundo de su espíritu Y le hace obrar el bien Con este sentido de amor, de caridad profunda que viene de Dios Lo otro es esto, o sea El Señor nos va dando regalos También conforme vamos abriendo nuestro corazón a Él El que no es de fiar en lo poco Dios no le puede confiar cosas grandes Porque si lo poquito, lo que no vale El mismo dinero, podríamos decir, se usa Pero ante las cosas santas No tiene ningún valor Lo que se compra y se vende Es lo que no vale Por eso nadie puede comprar Podríamos decir, el oxígeno que respira No podemos comprar la luz del sol que nos da la vida No podemos comprar un hijo No puedes comprar a tu esposa No puedes comprar el amor Dice el libro del Cantar de los Cantares Que si el que trate de comprar el amor sería un necio Un necio No se puede comprar las gracias de Dios Los sacramentos, la vida eterna No, es gracia, es don Es un don de amor que se recibe también con ese amor Con el que Dios también nos lo regala Por tanto, el hombre de fe El discípulo de Cristo Sabe usar los bienes de la tierra Para, sin perder de vista Los bienes eternos Los bienes del cielo Que están más allá De estas cosas Simplemente materiales Y que pasan Pasan También hoy nos sale Otra enseñanza Nadie puede servir a dos señores No O estamos de un lado O estamos del otro No se puede servir a Dios y al dinero Y en todo caso seríamos unos hipócritas Como dice Jesús hoy a los fariseos O sea Aparentando ser buenos cristianos Aparentando ser buenos discípulos Pero en realidad En mi comportamiento En mi vida Estoy llevando otra lógica Otro comportamiento Que deslice De mi condición de cristiano Bien Pasemos a la santa De este día Hoy Les quiero hablar De Santa Eduvigis Santa Eduvigis Que nació en el 1173 Y murió en el 1243 Es decir Murió a los 60 años Un poco más o menos Era de una familia noble Adinerada Con muchas Posesiones Incluso se casó también Con Como era la costumbre Con un conde también Adinerado Con muchos bienes Tuvo siete hijos Siete hijos Y era una mujer Muy caritativa Por eso se dedicó a fundar Monasterios Fundó monasterios A los franciscanos A los dominicos A los canónigos De San Agustín A los monjes Citercienses Era una mujer Muy caritativa Pero no solamente Con los religiosos Y las religiosas También con los pobres Por eso también Ellos dos Fundaron Hospitales Ella fundó Un hospital Para las leprosas De su tiempo Era una mujer Muy caritativa Y que a pesar de que Tenía muchos bienes Supo como dice Jesús Hoy ganar Con el dinero Verdad Con las posesiones Estos Santos Podríamos decir Que les recibirían Luego después En la vida Eterna Por el bien Y la caridad Practicada Pero además También fue una mujer Casta Por eso Cuando Tuvo su último hijo Ella y su esposo El conde Enrique Decidieron Vivir en castidad En lo adelante Vivir en castidad Es decir Que en el matrimonio También por mutuo acuerdo Se puede vivir En castidad Estos dos Hombres Estas dos personas Perdón Santeduvigis Y el conde Enrique Tuvieron sus hijos Los dos practicaron La caridad Pero sobre todo Ella era como el motor La que iba Convenciendo a su esposo Y llevándolo también A la santificación A través del matrimonio A través de la gracia matrimonial A esta entrega caritativa Y a esta vida En castidad En castidad Y también es esta persona Que sabe consolar Nos dice En la historia De su vida Que cuando murió Su esposo Las hermanas Las monjas Lo lloraron Y era natural Porque era un hombre Caritativo Un hombre bueno Y ella justamente Es la que sale A consolar Le dice Miren Aceptemos la voluntad De Dios Tanto en nuestra vida Como en la vida De los otros Ha sido el Señor Quien ha querido Quien se lo ha llevado Por tanto Aceptemos La voluntad De Dios Que en definitiva Es lo mejor Para todos Lo mejor Para todos Y al morir Su esposo El conde Enrique Como decía Hace un momento Ella decide Tomar hábito Con las religiosas Aunque no hace voto Ya lo había hecho Podríamos decir Como decía ahorita Al vivir una vida De castidad Después de tener Su último hijo Duraron Ella duró Más o menos Unos 30 años De vida casta De vida casta Pero no hace Votos públicos Podríamos decir Con la congregación Pero si toma hábito Como una forma De vivir En ese espíritu De penitencia También de consagración Al Señor Y era una mujer Muy penitente No solamente Por esta renuncia A esos vestuarios De la corte De la nobleza Y ahora vivir También como una religiosa Sino que también Solía ir descalza A la Eucaristía Atravesando Grandes distancias Caminando bajo la nieve En invierno Los pies Estaban llenos de llagas Y nos dice Su vida Que una vez Su confesor El Abad Le pidió Que Le regaló unos zapatos Y le pidió Que los usara Que los llevara Con ella Y resulta Que la encuentra Un día Caminando descalza Y le pregunta Pero yo te dije Que usara Que llevaras contigo Estos zapatos Y tú no No has hecho caso Y ella dice Si yo los llevo Conmigo Y se los presentó Y ciertamente Era así Llevaba los zapatos Con ella Para cuando viera Alguien conocido Ponérselo No como Podríamos decir Tuvo conocimiento Tuvo conocimiento De su propia muerte De su propia muerte Por eso pidió Que se le ungiera Aunque no estaba enferma Que se le ungiera Y después que recibió La unción Murió Murió Y también El don de milagros Una de las monjas Estaba Quedó ciega Estaba ciega Y ella Le impuso las manos Oró por ella Le signó Con la señal De la cruz Y esta religiosa Recobró la vista Recobró la vista Así es Dios Con sus santos Así es Dios Con aquellos Que se entregan Con sinceridad De corazón Sinceridad De corazón Que Bueno es Recordar La vida De estas personas Que vivieron En santidad En santidad En el matrimonio En santidad También Luego cuando Toma hábito Con esta caridad Que mueve Su corazón Con esta caridad Que Llega Al sacrificio A la entrega Total No solamente De lo que tiene Sino también De su propia vida Pidamos al Señor Por intercesión De santa Edubigis Verdad Por los matrimonios Para que sean Matrimonios santos También por la vida Religiosa Por cada uno De nosotros Que santa Edubigis Interceda por nosotros Y nos conceda La gracia De practicar La caridad De practicar La misericordia De vivir En este sentido De fe De entrega Cada día Más perfecto Más radical A nuestro Dios Y Señor Vamos a hacer ahora Una pausa Y que el Señor Pues Nos siga bendiciendo Nos encontramos Dentro de un momento La misericordia La misericordia La misericordia La misericordia La misericordia